en tiempos en los que hay que resistir y reinventarse comienza tiempos de resistencia porque la resistencia es colectiva muy buenas tardes otra edición más la cuarta ya empieza a pasar el tiempo vieron este hace un poquito era la primera ya estamos en la cuarta edición de tiempos de resistencia aquí por radio con aguante y con el mismo equipo con el que salimos siempre a la cancha para hablarles como ya saben los que nos vienen escuchando de economía política temas sociales derechos humanos etcétera etcétera en una semana muy particular porque se está cumpliendo un nuevo aniversario del golpe genocida de 1976 el domingo 24 de marzo hoy aquí cerquita de la radio en la radio está en la comuna 5 ubicada geográficamente y acá en la comuna 5 tenemos la marcha de antorchas a las 18 30 está convocada que va a salir desde la plaza almagro en salguero y perón salguero y sarmiento por ahí en la plaza es toda la manzana hasta llegar a carlos calvo y loria donde está la sede del gp del cgp de la comuna 5 encuentro al que vamos a ir por supuesto y al que les recordamos a todo esto a todos esto porque aquellos quieran acercarse a las seis y media lo van a poder hacer ahí y marchar en repudio al golpe del 76 en homenaje a las víctimas que como siempre decimos y dicen los organismos también son 30.000 bueno vamos a saludar a toda la gente del equipo que está acá presente como siempre patricia machado cómo estás muy bien robert porque estamos en las preliminares del 24 de marzo como decías vos recién ahora este de acá nos vamos a la marcha perfecto bueno vamos a estar hablando vamos a anticipar un poquito los temas dentro de un ratito de temas ambientales como siempre que es lo que a vos te gusta esa semana fue el internacional del agua y va a estar si dios quiere hoy es hoy mismo hoy es hoy es el internacional del agua en un país vamos a recordar porque le molesta hay gente a la que le molesta que no tenga memoria no es decir las memorias les molesta en un país cuyo presidente cuando estaba en campaña dijo que las empresas privadas tienen todo el derecho del mundo de contaminar un río y que cuando ese río tenga dueño ya el dueño se encargará de preservarlo y de cobrar una multa lo que contaminen y demás no es decir el linda linda persona si parece de historieta de chiste exactamente si de tragicómico en realidad miguel calabozo cómo estás muy bien en el mismo plan que todos nosotros cuando termine el programa nos juntamos en la plaza y hacemos la marcha que es una reedición de otras marchas de antorcha exactamente que se interrumpieron lo comentábamos la semana pasada en la época de la cuarentena de la pandemia pero que eran una tradición a veces se hacían de a varias comunas juntas esta vez va a ser solamente la comuna cinco y por supuesto invitamos a todo el mundo a la marcha del domingo en plaza de mayo no es que va a ser espero más numerosa que otros años aunque siempre muy numerosa porque tenemos un gobierno negacionista integrado por gente que dice que no son 30 mil hasta en el congreso cuando habló ante la asamblea este hizo un chiste diciendo que los muertos por la pandemia si hubiera actuado bien el gobierno anterior hubieran sido 30 mil y dijo 30 mil de verdad porque los otros 30 mil para él son mentira y así estamos con este gobierno que lamentablemente buena parte de la gente votó mariana mensurio cómo estás hola a todos y todas este puedo hacer una aclaración pero todas 30 mil 400 porque todavía quedan 400 nietos exactamente que recuperan su identidad exactamente muy válida aclaración exactamente señora mensurio bueno le saludamos también a guillermo guerra nuestro operador que siempre hace todo para que salgamos correctamente al aire ya va buscando la el el separador de bloque de las cinco principales noticias ya lo tiene así que vamos a las cinco noticias de la semana y las cinco noticias de la semana en tiempos de resistencia el hambre es el límite el lunes en un clima de máxima tensión los movimientos sociales realizaron una nueva jornada de protesta bajo el lema el hambre es el límite en la que con 500 cortes en todo el país reclamaron asistencia alimentaria para comedores y merenderos comunitarios en este contexto amnistía internacional argentina a 100 días del gobierno de javier milley advirtió que las medidas tomadas por el gobierno han afectado de manera contundente los derechos de las personas y se mostraron preocupados por un nuevo modelo de liderazgo de no diálogo y violencia permanente 100 días sin tregua más ajuste y violencia el martes el gobierno de javier milley cumplió 100 días ese mismo día anunció el cierre del instituto de agricultura familiar campesina y indígena y el consejo nacional de agricultura familiar y deja así a 900 trabajadores en la calle este instituto se encarga del diseño de política para los agricultores familiares que no entran en la categoría de pequeños productores dengue el peor brote de la historia el miércoles se llegó a un pico histórico de casos de dengue en la argentina la guardia de los hospitales se encuentran colapsadas y con falta de insumo ante la falta de campaña por parte del estado les decimos que hay que estar atentos a estos síntomas típicos del dengue fiebre alta y dolor de cabeza detrás de los ojos muscular o de articulaciones nunca más es nunca más ayer jueves a días de cumplirse 48 años del golpe militar se conoció que una militante de la agrupación hijos fue abusada golpeada y amenazada de muerte por dos hombres que la esperaban en su casa en la pared dejaron escrito blc claramente viva la libertad carajo la agresión se da en medio de versiones que indican que el gobierno presentará el domingo un vídeo contando su versión de la dictadura militar y la posibilidad de un indulto para los represores que fueron condenados por delitos de lesa humanidad pobre jamoncito hoy la vicepresidenta victoria villarruel fue el centro de la escena por sus declaraciones en una entrevista en la que buscó diferenciarse de mi ley al que bautizó como pobre jamoncito en medio del vaivén de la tensión interna el gatito mimoso quedó atrás bueno mencionaba recién mariana entre los temas principales de la semana los 100 días del gobierno de javier mi ley y el documento bastante crítico que sacó amnistía internacional argentina haciendo un balance de estos primeros 100 días y estamos en comunicación telefónica en este momento con paola garcía rey que es directora adjunta de amnistía internacional argentina paola roberto lago y todo el equipo de tiempo de resistencia te está saludando cómo estás qué tal cómo están buenas tardes lo dije bien no directora adjunta es bueno esta semana a raíz de los 100 días del gobierno de estos primeros 100 días del gobierno javier mi ley ustedes sacaron un documento en el que hacen un análisis sobre la marcha del gobierno en términos políticos filosóficos este no no exactamente en términos económicos ni técnicos sino políticamente hablando hablan de que este gobierno está usando la confrontación y el odio como una regla que el sector los jubilados fue muy castigado contanos un poco para todos los aquellos que no tuvieron oportunidad de escuchar o de asistir a la conferencia de prensa que ustedes dieron qué dice este documento sobre estos primeros 100 días dale como no bueno nosotros somos una organización de derechos humanos con lo cual nuestra mirada y nuestra perspectiva a la hora de analizar en los primeros 100 días del gobierno de mi ley tiene que ver con eso con cómo cuál es el análisis o la mirada que tenemos sobre el ejercicio de los derechos de las personas y siendo también muy conscientes por supuesto que en 100 días digo no no puede haber grandes cambios ni transformaciones profundas pero que por supuesto si estos primeros días pueden ser la antesala de la proyección digamos de los próximos cuatro años por lo menos por lo menos ir marcando uno ya ver el rumbo no exactamente y en y en este contexto es que elegimos o priorizamos tres ejes que que un poco los adelantamos recién uno tenía que ver o tiene que ver con el uso de la confrontación de la violencia de la construcción de un enemigo para justificar todo tipo de medidas y esto como práctica instalada por parte de esta gestión especial de funcionarios y la vida de la investidura del presidente javier mi ley el segundo de los ejes sobre los que hacemos es que o priorizamos tiene que ver con cómo esta confrontación lleva el silencio y ese silencio y esa confrontación también se traduce en las calles y la manera en que la represión de las manifestaciones y demás conviven con una realidad muy clara que tiene que ver con los índices de pobreza y la falta de acceso a derechos básicos y cómo esto se transforma digamos en un silencio muy agobiante a la hora de reclamar o de opinar diferente y la tercera de los ejes que también me enteramos recién tiene que ver con un sector que entendemos que ha sido especialmente objeto de conversación en estos días que son lo que las jubiladas y como no es algo ni exclusivo ni excluyente de esta gestión pero como históricamente no perdían de perdiendo 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 poder adquisitivo como bueno llegado a la un contexto de medidas de austeridad en una crisis económica profunda termina siendo un sector una vez más castigado por por las políticas o no priorizado por las gestiones estas y anteriores esto los alarma a ustedes este el hecho de que se estén permanentemente usando discursos de tipo insultante hacia los que piensan diferentes con esta dinámica si no están conmigo son mis enemigos insultando este descalificando a la posición si a ver claramente no llama mucho la atención que esta gestión hace del concepto de la libertad un bastión o una identidad y al final del día una de las primeras cosas que vemos que se han socavado este tiempo tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión y hay un poco contábamos como esto no es algo que nace en argentina que ya lo hemos venido como organización internacional viendo en muchos otros lugares del mundo en estados unidos con trump en brasil con posonario el juría con orban con suerte digo como no es algo lovedoso pero que si funciona como una receta en donde la confrontación sumado al odio y al silenciar a la oposición sumado al uso de las señores y la capacidad que tiene todo esto difundir miedo en la población genera que justamente cualquiera que opine diferente o que piense diferente sea censurado violentado y entonces no haya espacio para otro discurso que no sea el discurso oficial y como eso sin duda corroe no sólo el estado de derecho y la democracia no la libertad de las personas tan valorada a priori y tan declamadamente valorada por esta gestión y eso también derrama en el ejercicio de la la libertad de expresión por parte de los periodistas hemos asistido a situaciones de mucha violencia contra periodistas como idea mercado como lisa corradina como maría o don el que ha defendido y también debo decirlo con periodistas varones como martín cabríguez cebra como con marcelo bonelli a raíz de sus pronunciamientos en redes sociales en medios de publicación perdón en la apertura de las sesiones ordinarias del congreso en en este orden vemos que hay un deterioro institucional con este tipo de retóricas y de narrativas y por el momento la la institucionalidad en argentina ha sabido contener lo que hacen las políticas públicas porque hemos visto por ejemplo la idea y de base ha sido frenada por el congreso con congreso que a priori no se amedrentó frente a este tipo de retórica y ha podido funcionar en en oposición no sin de nuevo funcionarios legisladores haber sido objeto de de violencia y de críticas y demás pero bueno tenemos de alguna manera la la expectativa de garantizar que la institucionalidad en argentina siga funcionando y que este tipo de de retóricas y narrativas no sigan siendo la carta de presentación de esta gestión paola te patricia machado te habla una pregunta digamos que todo lo que ha venido diciendo y haciendo este este señor milley siempre creíamos que que bueno que lo hacía a propósito porque no quería ser presidente mucha gente pensábamos eso a decir verdad pero digamos que este bueno fue haciendo la cabeza peor y es lo que vos estabas diciendo recién ahora cómo ven ustedes este esta actitud de villarruel que quiere que está mostrando diferencias y que alguna de las cosas que dice yo creo que deben ser bien mirada porque en realidad hay algunas cuestiones las que tiene razón cómo ven ustedes esto porque cualquiera de las dos versiones es absolutamente peligrosa digo a ver como por un lado que haya personas dentro del gobierno que se animen a disentir es saludable saludable para la democracia poder tener miradas diferentes incluso en una misma gestión de gobierno que permitan la construcción de una agenda y valga la redundancia constructiva colectiva que permita desde la disidencia crear las mejores políticas públicas para todos los argentinos y para todos los sectores de la población ahora no después analiza más profundamente cómo se dan estos discursos de qué manera se elaboran esas políticas y cómo la narrativa va por un lado pero después las políticas van por el otro donde empiezan a aparecer nuevamente a la alarma digo hay una de las cuestiones que remarcamos en la conferencia del prensa tenían que ver con los índices 57,4 por ciento de la población en la pobreza 17 millones de personas en la pobreza 7 millones de chicos y chicas cuyos de nuevo no comen todos los días y un salario que no alcanza y que no se actualiza pero un desplome absoluto de la capacidad adquisitiva de las personas y pareciera que eso no es tapa de los diarios y prioridad del gobierno digamos como ese tipo de no hay respuestas frente a ese tipo de política de situación y no hay respuestas de políticas públicas informadas respecto a eso se envía un proyecto de ley ahora a través del TNU sobre la movilidad jubilatoria pero no hay información sobre cómo eso se proyecta en la vida de los jubilados se manda ese proyecto para empalmar a la inflación pero lo cierto es que las personas jubiladas vienen resistiendo durante años perder pierden frente a la inflación pero lo que deberíamos estar propendiendo es que se garantice su poder adquisitivo a futuro y vaya mejorando su calidad de vida digo estamos la política está jugando un juego y mientras tanto la gente está sufriendo y padeciendo la peor de las crisis de los últimos tiempos y de nuevo es necesario un gobierno presente que gestione y que dé respuestas y solo refuerzo perdón que por supuesto el ejercicio democrático javier de ley ha sido votado por una amplia mayoría de la población que hay un hoy sostiene y acompaña y desde amnistía por supuesto somos nosotros todos este proceso sino que entendemos que la gente pedía un cambio ahora ese cambio no es a cualquier costo y de cualquier manera y es por eso que organizaciones como la muestra digamos nuestro rol justamente es aportar y contribuir a que se hagan respetando los derechos de las personas a la salud a la alimentación a la vivienda a la libertad de expresión paola miguel calabozo se habla no pensás que puede haber una diferente concepción acerca de palabras como democracia población no pensás que ellos pueden pensar que la democracia es para ellos y que sobra un montón de población es la misma no pensás que puede ser la misma idea que había en 1904 cuando pensaban que era el granero del mundo la argentina bueno evidentemente han trascendido incluso pronunciamientos del propio presidente en donde dice que no cree en la democracia y en las instituciones democráticas y demás con lo cual sin duda y hay muchas alertas y alarmas sobre hacia dónde está conduciendo el país así como digo eso también me parece que la nuestra es una democracia muy joven pero con instituciones que al momento funcionan y que es muy importante proteger hay muchos espacios e instituciones que hoy no están vacantes uno es el cargo en la corte de justicia de la nación y es muy importante que la candidatura se haga en pleno respeto al lo que fue el decreto 222 del 2003 que hubo muchísimo consenso con sociedad civil y de muchos sectores de la sociedad para garantizar justamente la falta de jueces que no fueran independientes y que velaran por la constitución nacional y los derechos de las personas no tenemos todavía un defensor del pueblo hace más de años en argentina y eso tiene muchísimas implicancias para representar a quienes estén vulnerados sus derechos no tenemos un procuración un procurador perdón general no tenemos un procurador penitenciario no hay instancias de nuestro de este estado de derecho que funciona con un sistema de pesos y contrapesos no me son en asimismo bueno es sumamente relevante que todas estas instituciones funcionen independientemente de lo que crea en el gobierno o la gestión de turno que es democracia y que es el estado de derecho paola mariana mensulio te saluda cómo te va te hago una consulta estaba justamente hablando de los postulantes a la corte suprema van a ser supuestamente dos hombres y esta cuestión de la del cupo femenino que no se está dando en la corte y te saco un poco de los 100 días y te llevo al tema de los derechos conseguidos por las mujeres que parecen estar vulnerados este y con peligro de por ejemplo la caer la la ley este del aborto legal no por ejemplo sí bueno nosotros sin duda manifestamos nuestra preocupación ahora sobre el cupo digamos femenino el cupo género dentro de la corte suprema de la nación la verdad es que hemos tenido dos tres juezas a lo largo de la historia de la corte suprema mujeres y hemos tenido la oportunidad de contar con la perspectiva de género desde expertas mujeres en la corte y de nuevo el 222 exige entre otras cuestiones la representación no sólo en términos de género sino también geográfica por otro lado sin duda vemos que las agendas de género son amenazadas hemos escuchado al presidente en el marco de la apertura de sesiones ordinarias hablar de la agenda sangrienta del aborto y del marco perdón eso fue en davos pero hemos escuchado también cuando hizo la apertura en el colegio hablar de las asesinas de pañuelos verdes y muchos otros funcionarios que se han manifestado contra de la ley de aborto que es una ley conseguida y conquistada por un movimiento muy amplio de mujeres en el país con un consenso mayoritario que vino en la discusión entre horas y horas en el congreso con una ley que además con la argentina dentro de los países del mundo que garantizan los derechos humanos y las mujeres con tendencias que vienen desde hace más de 60 años en esta dirección sabemos que ha habido un proyecto que procura derribar esa ley y muchas veces no se necesitan ni siquiera esos recorridos para amenazar las agendas de las mujeres sin ir más lejos hay un ejercicio de financiamiento absoluto de las agendas de las mujeres con la alenia con otros programas que han mostrado bajar los índices de embarazo no intencional en la adolescencia los índices de muertes por abortos clandestinos no hay una amplia muestra de cómo el avance de la protección de los derechos de las mujeres ha derivado en beneficios efectivamente para el ejercicio de derechos con lo cual estamos preparados para cualquier embestida y allí estaremos desde el distinto nacional para para dejar y proteger esos derechos conquistados hola las dos últimas te hago la primera es medio retórica no es decir ustedes están en la mayoría de los países del mundo investigando haciendo denuncias cuando se vulneran los derechos humanos tienen algún caso conocen algún caso de un presidente que le dé like y retuite cuando un cuando otro usuario cuelga en twitter un posteo diciendo que la vicepresidente que colgarla en una plaza bueno no no en esos términos sin duda las las redes sociales desde el momento que han casi pasado a interactuar desde una extensión de nuestra vida se han transformado como una herramienta para todo este y sin duda es una de las herramientas o una de las plataformas en donde hoy pululan este tipo de discursos sumamente violentos y estigmatizantes y cuando sin duda además vienen de la embestidura presidencial por supuesto que genera el triple de miedo y de temor en las personas o sea lo escuchábamos la veíamos a la vicepresidenta pero habíamos aplicado a Mirta Legram diciendo no quiero ser opositora de este gobierno porque hay represalias. Claro. Y pensemos en muchísima gente que no tiene miedo de salir a la calle a manifestarse por miedo a represalias digo están generando sin duda situaciones muy concretas de temor en la sociedad y como decía antes quizás no el ejemplo concreto del tuit contra la presidenta pero sí hemos visto ese tipo de prácticas en otros estados en donde la receta de la confrontación del odio pasa a ser la estrategia para poder hacer todo esa idea de o es todo o es nada o no es todo y con este tipo de herramientas de violencia y de agresión. Y ahora la última te hago, mucha gente se enteró de la existencia de la Amnistía Internacional en la época de la última dictadura cuando la organización a que vos integrás se hizo eco de múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos era una de las instancias a la que recurrían los organismos que defienden los derechos humanos en la Argentina las madres, las abuelas, la asamblea permanente, familiares, etcétera, etcétera cuando la prensa no las recibía y demás ustedes se hacían eco de eso y lo difundían en el mundo entonces la pregunta para una organización que fue tan importante en ese momento es que hay múltiples rumores dando vueltas de que algo va a anunciar mi ley el 24 el domingo que viene acerca de probablemente o indultar o mandar a la casa a militares que están detenidos por delitos de lesa humanidad o buscar la vuelta para que dejen de estar presos ¿Ustedes están al tanto de esto y lo siguen con preocupación? ¿Cómo lo ven? Sí, la verdad es que nosotros no queremos reaccionar a... Antes Claro, a rumores que circulan y demás porque por supuesto estaremos expectantes de si hubiera algún anuncio cual fuera lo que sí nos preocupa o donde sí estaremos es en la plaza el 24 de marzo y eso nos parece muy importante garantizar que este aniversario sea como nunca un aniversario para la reflexión sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Argentina y sin duda reconocer los logros que se han conseguido hasta ahora en términos de los procesos de búsqueda de verdad y de reparación a las víctimas aún con las falencias y los desafíos que siguen habiendo. El presidente argentino ha sido en esto un líder a nivel global y un referente a nivel global Tiempo de Resistencia y para Radio con Aguante. Muchas gracias, ¿eh? Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, la presencia de Paola García Rey bastante clara, ¿no? en esto de hacer la violencia institucionalmente con la agresión como método y todo esto y bueno, esperemos que el 24 no anuncie nada grave y que podamos estar en paz en la plaza de mayo Guillermo se lleva un ratito el aire, enseguida volvemos Aguante Vigor Fuerza Fortaleza Interesa Potencia Tiempos de Resistencia Porque resistir es reinventarse Bueno, seguimos. Mariana, vos tenés algo para completar todo esto. Sí, justamente lo que estaba diciendo la gente de la ministría del tema de las redes sociales y el uso de las redes sociales y están proponiendo un hashtag que está circulando por redes sociales desaparecidos en redes y lo que proponen es hacer un apagón digital en busca de hacerle frente a los discursos negacionistas por el 24 de marzo y la idea es que desde la 0 del domingo 24 a la 0 del lunes 25 haya un apagón digital y se busca que la ausencia en las redes se vea contrarrestada por una fuerte presencia en las calles, en las plazas donde cada provincia da sus marchas o sea, salir de las redes y obviamente dejar expuestos los mensajes negacionistas que haya circulando por ahí. Así que bueno, es una propuesta más que se suma para conmemorar este 48 aniversario del golpe militar y seguir en este proceso, como recién decía Paola, de memoria, verdad y justicia y que no se vea socavado en algún momento de este gobierno. Bueno, vamos a dejar este tema un poquito, aunque en realidad el medio ambiente también es un derecho humano, la del derecho de cualquier ser humano a un ambiente sustentable, respirable, vivible. Y tenemos ya en línea la segunda entrevistada de hoy que la va a presentar Patricia Machado. Bueno, sí, se trata de Marta Maffei y quizás Marta sea más conocida en la cuestión educativa, digo, porque fue la secretaria general de CETERA durante mucho tiempo y tuvo un gran protagonismo en lo que fueron las luchas de la educación en los 90. recordemos Marcha Blanca, recordemos Carpa Blanca. Y bueno, desde esos lugares, desde ese quehacer de Marta, también supo incursionar en el ambientalismo. Digo, supo porque es real y es verdad, porque muchos no supieron ni no lo hicieron y no lo hacen. Y bueno, por eso cuando fue diputada nacional, en el año creo que 2003, en el 2003 focalizó esos temas en el Congreso y ella es autora de la ley 26.639, que es la ley de protección de glaciares. Bueno, y hoy, por ser el Día Mundial del Agua, Marta nos va a hablar de esta cuestión, de este líquido elemento, digo yo, que no corre para todos. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto grande saludarlos. Bueno, empezamos. Un gusto grande, Martita, un gusto inmenso. Gracias, gracias, igual para ustedes. Bueno, te hago la primera pregunta, Marta. Con este gobierno que nos ha tocado en desgracia, ¿cómo definirías vos la suerte de nuestros bienes comunes y muy particularmente en el tema del agua? Bueno, antes de nada, Patricia, una aclaración, ¿no? Este gobierno nos tocó en suerte, este gobierno lo elegimos. Sí, tenés razón. Con impericia, con incapacidad, con traición, con mentiras y también con falencias significativas del gobierno anterior, ¿no? Respecto del extractivismo y de la problemática del agua, no hay grandes diferencias. Hay, o sea, indudablemente, mi ley acentúa algunas cosas. Pero ya veníamos mal con el agua. Nosotros hemos entregado el agua al saqueo, al extractivismo, pero no solo al extractivismo, ¿no? El agua en la República Argentina y el uso del agua parece de controles políticos. Hay, vea, Maristán de Guampa dice que hay ceguera ecológica, ¿no? Y es efectivamente así, o sea, la política y no político para ellos, el conflicto ambiental no existe. Es más, mi ley ya directamente dijo que era un invento de los comunistas, como el cambio climático y todo lo demás, ¿no? Así que creo que venimos hace mucho tiempo arrastrando, yo diría, un negacionismo fuerte, ¿no? Sin negarnos a ver la realidad, a entenderla, a comprenderla, porque claro, cuando uno dice que esta realidad no existe, no es obligado a tomar medidas, porque no existe, ¿no? Y esto, de alguna manera, facilita la gestión con intericia, con absoluta intervención y responsabilidad, y nos complica la vida a todos nosotros, ¿no? Porque tenemos un punto en que los procesos ambientales se han convertido en un arma, ¿no? Es decir, nosotros vamos a conmemorar mañana, pasado mañana, otra vez, nunca más y los daños horrendos de la dictadura militar, ¿no? Pero hoy estamos ahí arribando muy, muy aceleradamente hacia el ecocidio, ¿no? Es decir, eso es un genocidio. Nosotros estamos propiciando con las conductas, con los sistemas productivos, con el uso de agrotóxicos y agroquímicos en líneas generales, pero además en las formas de producir los alimentos, el uso de los textiles y demás, estamos propiciando un verdadero envenenamiento, ¿no? La UNICEF, o sea, nosotros por problemas derivados del agua, de la contaminación del agua, tenemos mundialmente cada año más de un millón de personas fallecidas, ¿no? Casi un millón y setecientas mil, que tienen una cantidad de problemas derivados del agua o que se transmiten a través del agua. Entonces, no hay enfermedades como la disentería, el tifo, la poliomelitis, ¿no? Y además, bueno, digamos, un agua que no está, no es adecuada para el consumo humano. Hay más de dos mil millones de personas, según las Naciones Unidas, que consumen agua que no es potable. Y en otros países, hay más de dos mil millones de personas que no tienen suficiencia de agua. No, ni hablemos de Palestina, pero podemos hablar de todo el mundo, de personas que tienen racionamiento, racionamiento fuerte del agua, que no alcanzan a tener cien litros por milla, que están con sesenta litros, con setenta litros, bueno, los palestinos con treinta litros, por decisión de Israel, ¿no? Pero, digo, nosotros estamos en un territorio privilegiado. Pero esa es la mitad de la población del mundo. ¿Sabes qué pasa? América Latina tiene el 35% de toda el agua dulce del mundo. Y no llega a tener, en su totalidad, América, ¿no? No llega a tener el 20% de la población mundial. Y pasa lo mismo en Argentina. Nosotros no llegamos al 0,6% de la población mundial y tenemos el 1,1% de toda el agua mundial. Tenemos el doble, digamos, de la proporción que el resto de los países, ¿no? Y eso es un, digamos, algunos dicen, bueno, es un territorio bendecido, tenemos esa suerte, ¿no? Pero a veces la abundancia induce al error, ¿no? Y en la Argentina hay un descuido extraordinario. En nuestro país tenemos más del 70% de los ríos y lagos contaminados, pero fuertemente contaminados. Perdón, Marta, ¿qué porcentaje? ¿80%? El 70%. ¿70%? Es una barbaridad. El 70%, bueno, no tenemos que mirar el diachuelo para darte cuenta de cómo viene la mano, ¿no? Pero además hay una cantidad significativa. El río Reconquista no tiene la misma contaminación del viachuelo, pero está también terriblemente contaminado. Pero hoy están contaminados, Córdoba tiene la mayoría de los ríos altamente contaminados, ¿no? Los ríos que rodean la ciudad de Córdoba, pero el Paraná, el Uruguay, son ríos fuertemente contaminados especialmente por los agrotóxicos. Es decir, son zonas de cultivo y se utilizan una gran cantidad de agrotóxicos y bueno, ese es el resultado. Ahora, Marta, que ningún, porque no hablemos de este negacionista que tenemos ahora, pero ningún gobierno, nunca, ningún gobierno puso coto a estas cuestiones sobre el agua y sobre otras cosas. Sí, claro, es así. Nosotros, en eso digo, coincidiendo con Marietta y Las Gampas, es un negacionismo del conflicto. Tal vez, también, digamos, un descargo de la ignorancia política, hubo poca difusión en los espacios académicos, en las universidades, ¿no? Las materias ambientales no se dictaban. No tenemos jueces ni abogados especialistas en derecho ambiental. Tenemos muy poca, muy escasa bibliografía en materia ambiental, pocas leyes en materia ambiental. O sea, hemos avanzado poco, probablemente porque los problemas ambientales no se tenían la visibilidad que tienen hoy, ¿no? O sea, hoy con el cambio climático es inmediable la visibilidad de la problemática, las sequías en algunos lugares, las inundaciones terribles en otros lugares, las enfermedades, ¿no? Y además, el conocimiento que se tiene de dónde vienen las enfermedades, cuál es el espacio de cultivo de las enfermedades, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, se han juntado varias cosas, ¿no? El conocimiento, la ciencia, la difusión, pero desgraciadamente lo que más ha acelerado la toma de conciencia son los resultados, ¿no? sobre la población. De todas maneras, una cosa es la toma de conciencia de la población que en general tendría que depender de los gobiernos y de la educación, pero a mí me parece que hay una toma de conciencia de los gobiernos, me parece que ya no es toma de conciencia, que es conveniencia por otras razones, ¿no? Bueno, un ejemplo, Es el negocienismo que hace que no realicen acciones. Un ejemplo clarísimo de esto que te lo iba a preguntar ahora y tiene que ver con lo que decía Patricia es el tema de la minería, ¿no? Cómo las extracciones mineras, sobre todo en la zona de la cordillera de los Andes, pero no solamente ahí, están contaminando el agua en pueblos enteros que están quedando sin agua, gastan toneladas de agua por día para obtener minerales que a lo mejor son importantes de obtener, pero no por esa vía, ¿no? Bueno, la minería a cielo abierto, porque digamos la minería de socavón, bueno, esa era otra cosa, es otra cosa, pero esta minería a cielo abierto tiene además de esto otros múltiples con cifras, ¿no? Para empezar, es la destrucción de la roca, la fonderización de la roca, la construcción, que hacen una pileta de la oxidación, que, por ejemplo, Hatchel, en Socaván, tiene dos kilómetros de diámetro por un kilómetro de profundidad, ¿no? La pileta de la oxidación, y en esas piletas colocan, además de la, de la arenilla, digamos, de la roca, de la movienda de la roca, se colocan en una cantidad enorme de reactivos químicos para producir la flotación del oro, de la plata o del codo, de lo que estén buscando o de lo que hayan sacado. Trabajan mucho con la roca volcánica, o sea, la roca volcánica tiene, como se funde, digamos, a miles de grados de temperatura, licúa, digamos, todos los químicos, además los metales, los minerales, con la arena, y tiene artículas, no es que vos encontrás ahí una veta de oro, encontrás partículas diseminadas, por eso muelen esa roca volcánica, la ponen en esa pileta de licenciación y ahí colocan miles de millones de litros de agua y le colocan químicos muy fuertes que incluyen el cianuro, pero otras cosas peores que te puedo comentar que hacen que el oro o las partículas de oro o de plata o lo que estén buscando floten. Cuando flotan se extraen, se sacan, hay un mineral adulto que atraviesa la cordillera y que termina en Tucumán y de ahí va directamente a Rosario y de Rosario directamente con barcos a los puertos, o sea, a los puertos para irse al extranjero. De todo eso, digamos, nosotros destrozamos la tierra, rompimos todo para sacarle la tierra el mineral y los barcos los llevan a los bancos para volverlo a enterrar en la bóveda de los bancos. Acordándome de Potosí, Marta, parece que el tener en el suelo, en el subsuelo, esos minerales... Pero es que prácticamente no te oigo. Que acordándome de Potosí, de Bolivia, tener esos minerales y esos metales no es una bendición precisamente, tenerlos y que no sean nuestros encima. Claro, a ver, bueno, pero esa era otra explotación, digamos, ¿no? Otro método, otro sistema. Acá, en estas piletas de luxiviación que es el veneno, junto a los venenos colocan miles de millones de litros de agua. Y, como están en la cordillera, son miles de millones de litros de agua desde las nacientes de los ríos. desde los glaciares, desde las zonas periglaciares. Estoy hablando del agua más pura que tenemos, el agua que está en mejores condiciones. Toda el agua helada es la que está en mejores condiciones. Y ahí, en esa primera exhibición en la que los venenos, dicen los empresarios, pero si han ido en 30 días se te evapora. Y es verdad. Lo que no nos cuentan o no sabemos o los medios nos ocultan es que en esa olienda, además de haber oro, plata y la cobre, hay cesio, radón, estoncio, uranio, materiales adiactivos, metales y minerales absolutamente contaminantes que si queda el agua por 500 años no se puede resolver. No hay forma, no se sabe, no existe ningún sistema para resolver lo que queda ahí en eso que ellos llaman sopa química. Una sopa química que agrega a los venenos y a los químicos que le ponemos esta toxicidad propia de la roca volcánica que contiene todos estos otros minerales y metales que se llaman pesados. Y si vos me decís que esto es para el desarrollo del país, para el crecimiento, porque da empleo como suelen decir, yo te tengo que decir que es mentira. El extractivismo minero le deja al país por ley, porque esa la hicieron ellos, la hicieron las empresas mineras, le deja el 3% del valor boca de mina. Esto quiere decir el 3% de lo que cuesta el mineral descontado los costos de explotación. Entonces, estamos hablando de un 1.4, un 1.5, un 1.6 según la explotación de la que se trate. Y a la Argentina, la parte que le corresponde es de acuerdo a la declaración jurada de las empresas. nosotros le creemos a las empresas la cantidad que ellos dicen que sacan. Y nosotros sabemos que una gran cantidad de empresas que producen en la Argentina, que lixidian, porque se llama lixiviado, limpiezan las piletas, que lixidian en la Argentina y que nos dejan la contaminación en la Argentina, en muchos casos sacan los minerales por Chile. Sí, se llevan más de lo que dicen. Y no nos dejan, no nos dejan nada. O sea, estamos en una situación realmente con el tema de la minería, el trabajo de la gente, o sea, vos mirá que la idea de la minería cuando se instaló era la extraordinaria inversión que iba a venir y la cantidad, ahora tenemos provincias que tienen hasta 40 emprendimientos mineros en un trámite, ¿no? Y bueno, parecía que nos íbamos a ser todos ricos y que nos íbamos a dar empleos y ahora, Catamarca, que fue la primera provincia que colocó hace 23 años el emprendimiento de minera bajo la lumbrera, tiene la población más pobre del país. Y los peores niveles de pobreza superan el 60% de la pobreza en la provincia de Catamarca. O sea, de esto estamos hablando, es saqueo, es contaminación, es enfermedad y es pobreza. Y no aprendemos. No aprendemos. Bueno, no, es que, a ver, nosotros no tenemos que aprender, es decir, los pueblos ellos saben, lo que pasa, me parece, es que una cosa es el interés de los pueblos y otra cosa es la coima y el interés de los grupos económicos y el vínculo con los empresarios. Claro. Es decir, y nosotros la necesidad de coordinar porque sí, hay miles de asambleas locales y estos pelean en contra del cobre, los otros pelean por los endotóxicos, pero no existe un vínculo suficiente para que el pueblo entero se entere de esto y comprendamos que este no es un problema de la Rioja, de Catamarca, de Salta, de Jujuyo, de Tucumán o de San Juan. Esto es un problema nacional. Estamos todos afectados. El agua es de todos y el agua es escasa y que el agua contaminada nos llega absolutamente a todos. Lo mismo que el agua contaminada por la agroindustria. Exactamente. Miren ustedes el tema de la ganadería. Vamos a hablar, voy a hablar de la ganadería. Argentina tiene 73 millones de cabezas de la nada. A vacunos, ni hablemos todo más, ¿no? Orejas, caprino, cerdos, etcétera, etcétera. Y eso que logramos impedir que se instalaran las mil emprendimientos de cerdos que iba a traer China. Por suerte. Pero tenemos esa cantidad de vacunos. Ahora, hoy que la cría de animales ha pasado a ser muy fuertemente, no a campo abierto que se necesita una hectárea por vaca, digamos, sino en ciploc. ¿Qué son esos galpones, o techados, o temblados, donde en una hectárea tienen 300 vacas? Ahora, esos animales puestos en ese lugar, viviendo toda su vida, digamos, de engorde sobre sus propias feces, esto hay que decirlo porque es así, están permanentemente infectados, permanentemente enfermos. Para evitar esta enfermedad, se les administra de modo permanente, junto con el pasto y demás, con esos pequeños tranquilos, como le damos a los perros, a los gatos, digamos, de antibióticos. Y con eso controlan la enfermedad de esos animales. Ahora, esto ha generado, por ejemplo, una resistencia al antibiótico del conjunto de la población. Antes se daban tres días de antibiótico, los otros eran cinco, ahora se daban seis, siete, ocho. O sea, lo que nosotros hacemos con la manipulación de la vida, con la manipulación de la naturaleza, introduciendo criterios y procesos productivos que convienen solo a los grupos económicos, termina enfermándonos a todos. A todos, exactamente. Marta, te queremos agradecer por estos minutos para Radio Con Aguante y para Tiempos de Resistencia y en el Día Mundial del Agua, si querés cerrar la nota con tu última reflexión, la escuchamos atentamente. Mira, en el Día del Agua y que nosotros, yo pienso que el agua debería ser todos los días, ¿no? Porque sin agua no podemos vivir más de tres días a cinco días en condiciones penosas, se puede vivir pero pasado ese tiempo de ninguna manera ninguno de nosotros puede vivir. El agua es para la vida y es la prioridad que le tenemos que dar, ¿no? Nosotros estamos trabajando un proyecto de ley de agua exactamente para eso, ¿no? Para darle prioridad a la vida, para entender que no hay nada más importante que la vida. Es decir, que nosotros con la destrucción del agua, con la contaminación del agua, estamos generando un atentado contra la vida, no solamente la vida humana, ¿no? Todas las vidas, de las que la vida humana depende, porque la vida humana tiene una dependencia absoluta del resto de las vidas, ¿no? Por tanto, digo, entender este problema que no se resuelve con lo que nosotros, yo he escuchado y he visto desgraciadamente, que se enseña muchas veces en las escuelas, ¿no? Lavarse los dientes con poquita agua, lavarse las manos con poquita agua, darse duchas cortas, ¿no? El consumo de agua en la República Argentina, el 73% es para la agricultura, el 19% es para la industria, y el 8% es el consumo de todo lo demás. O sea, nosotros podemos hacer un ahorro, está bien que lo hagamos, pero no hay que engañarse, ¿no? es absolutamente indispensable seriamente tener políticas, ¿eh? Y controlar los procesos productivos, ¿no? Seguro, seguro. Y controlar los principales problemas, ¿no? Es decir, tenemos problemas muy graves en la forma de producción, pero no solamente, ¿no? El tratamiento de los efluentes, la generación de energía a partir del agua, los basurales generan una gran cantidad de líquidos absolutamente contaminantes, ¿no? Así que digo, tenemos que tomar muy seriamente la problemática del agua, no es el vaso de agua, no es la discusión si voy a comprar o me va a alcanzar para comprar agua embotellada, ¿no? Es la vida de los ecosistemas y hay que trabajarlo muy a fondo. Marta Amafei, muchísimas gracias por estos minutos para el radio con Aguante y te mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Un abrazo, Marta, chao. Abrazo a ustedes, adiós. Análisis, debate, catarsis, opinión en tiempos de resistencia. Bueno, Miguel, queda poquito pero bueno, hasta donde podamos con el tema que tenías. quedan dos minutos. Básicamente, cinco minutos quedan, cinco. Básicamente, hablar del 24, cómo llegó al 24 con la primavera camporista, la asunción de Perón, la muerte de Perón, el debilitamiento del gobierno, la toma del gobierno por la derecha, los golpes de mercado que dieron la clase dominante, generó que llegaran al poder al poder los militares, básicamente diciendo que iban a combatir la violencia subversiva, siendo ellos subversivos, pero básicamente para poner sobre la mesa un programa económico similar al que está teniendo este gobierno en la actualidad. de todas maneras no se animaron a hacerlo así, pero para hacerlo tenían que terminar con el activismo, tanto el activismo gremial como el activismo político, y para eso terminaron con la vida de 30.400, decía Mariana, porque todavía hay 400 nietos que faltan como mínimo. entonces reflexionar, pensar que esto que están haciendo y que están negando también es lo mismo que hicieron los militares en el 76, que es lo mismo que hicieron en España sustrayendo chicos, que es lo mismo que hicieron los alemanes en los campos de concentración, que es lo mismo que hicieron en El Salvador, no es nada más ni nada menos que eso. Y esta política está generando con otros medios, es decir, está generando el hambre, está generando la miseria, la desinformación y la ignorancia del pueblo. Esto también es un genocidio. El hecho de que falten vacunas contra el dengue, que falte una política oficial, que el Estado se haya retirado de la parte del dengue, por ejemplo, implica que ya hay muertos que en la mayor pandemia de este año. Eso simplemente, esto es lo mismo que pedían los militares, con otras políticas subiendo de otra manera, pero es lo mismo, exactamente igual. ¿Cuál es la salida? Organicémonos, muchachos. Sí, yo creo que no hay que naturalizar nada de lo que está pasando. Por ejemplo, lo que pasó con la compañera de la agrupación Hijos, no naturalizar como que, bueno, esto ya está, ya se olvidó, el proceso de memoria de verdad y justicia terminó, recordar también que este 24 de marzo se cumplan 20 años que se devolvió el predio de la ESMA al Estado Nacional, aquel acto en el que Néstor Kirchner pidió perdón por el Estado, por todos los atropellos que se habían cometido, y recordar, bueno, obviamente la marcha del domingo, pero va a haber tres, podríamos decir tres marchas, tres eventos en los cuales cada uno elegirá a cuál ir. Tenemos, bueno, el que está organizado por los organismos históricos de derechos humanos que esta vez se va a sumar la CGT, las 12TA, la UTEP y recordemos que después de muchos años eso lograron los 100 días de Milena. Tal cual, y la Juventud Radical Nacional porteña de Bonaerense también se va a unir a esta marcha, hace muchos años que el radicalismo no marcha, tengamos en cuenta que la Juventud Radical es como un medio de la isla en el medio del radicalismo, es algo bastante raro que está ocurriendo con la Juventud Radical en este momento. La mosca negra. Tal cual, esto es la marcha central, podríamos decir, que es a las 12 y a las 14 se va a leer en la Plaza de Mayo un documento, después está la de la organización Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia y las grupaciones de izquierda que va a estar diferenciadas, se juntan en 9 de julio y Avenida de Mayo y la lectura será a las 16.30 también en la Plaza de Mayo. Entra una columna, sale otra columna. Y a su vez va a ver en la Asociación Madres de Plaza de Mayo en Avenida Hipólito Yrigoyen a las 1584 a las 11 y a partir de las 13 se va a haber un acto que se va a realizar en la puerta de las Madres de Plaza de Mayo con Andrés Larroque, Mario Seco, Cristina Camaño, Daniel El Tano Catalano y diferentes va a haber manifestaciones artísticas. Son como tres lugares donde la gente va a poder va a decidir a cuál va a ir, obviamente. El tema es estar, es ir, no importa a cuál vayan, vayan. Es demostrar que estamos todos ahí. Y estar atentos a qué va a pasar. Si no es el 24, será el 25. Exactamente. No importa, estar atentos. Sí, hay una calle que todos los 24, que yo soy, no me acuerdo, que todos los 24 hay una calle completísima de diferentes agrupaciones. No, no, agrupaciones, sí, musicales, artísticas, digo, ¿no? De canto. Y me acuerdo porque yo siempre participé, pero como no participé, ahora me olvidé. Tendría que haber traído bien. Y estemos atentos que lo que se va, no se va a poder ver por la televisión pública, lo que va a pasar en las distintas provincias porque, bueno, no va a haber informativos sábados y domingos, se bajaron los informativos. La primera vez en democracia que los medios públicos, bueno, tengan esta cerrada por ahora. Otra cosa, otra cosa en común, la generación del enemigo interno y el silencio de información. Sí, claro. Igual, la historia se repite. gente, nos estamos ya pasando de la hora, nos vemos dentro de un ratito en la Plaza Almagro para la Marcha de Antorchas evocando a las víctimas del 24 de marzo del 76 y repudiando aquel golpe genocida y el domingo nos encontramos todos en la plaza. En siete días, aquí en Radio Con Aguante nos encontramos de vuelta con Tiempos de Resistencia. Abrazos para todos. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La Resistencia es colectiva. y es Gracias.